Se viene el segundo debate. Interesante, por supuesto, ojalá, ojalá, me parece que la temática particularmente de este debate que se viene es muchísimo más interesante que el anterior. Y quizás estén, por decirlo de alguna manera, uno no espera que estén relajados, pero después de la experiencia del primer debate, quizás aquí podamos sacar algunas cosas más en limpio. Y por supuesto, se supone que la dinámica del debate va a estar más estructurada en cuanto a que se van a respetar mejor los términos y los parámetros pertinentes. Estamos comunicados con Gustavo Mason, el subdirector general de la Comisión de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo, qué placer tenerte, Gustavo Tubio, Matías Urtec. Te saluda, un gusto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, el placer es mío. Bueno, Gustavo. A ver, vos coincidís en esto, quizás todo salga más prolijo esta vez. Bueno, es lo que estamos diciendo. La verdad que en la primera vez me pareció que fue, dentro de todo, bastante prolijo. Sí, sí, sí. Quizás más nervios, ¿no? Sí, puede ser. Estamos esperando a ver qué es lo que nuestros candidatos van a tener que decir respecto de los tres temas, seguridad, trabajo y producción, y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Son temas, como bien marcaste, que son muy importantes también para la ciudadanía. Y, bueno, tendríamos que ver entonces cuáles son las propuestas que ellos nos proponen para, para que la redundancia, para cuando ellos sean gobierno, ¿no? Algunos de ellos. Quizás ahora, porque viste, en algún punto el otro día, no sé si vos tenés la misma mirada, quizás no, pero en el primer debate me daba la sensación que ellos estaban como en un programa, viste esos programas de preguntas y respuestas, donde tenés que tocar el botoncito a ver el que toca primero, el que pulsa primero la tecla, responde. Entonces estaban, vos tenés, el famoso botón rojo, el famoso botón. Y estaban a los botonazos desde el arranque, viste, decía, yo me llamo Sergio Massa, botón, 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 quiero responder. Usted no se llama Sergio Massa, se llama Juan Carlos López. Pero, espere, use el botón en el momento que le corresponde, viste, porque si no gastás las cinco réplicas enseguida. Las cinco oportunidades, es verdad. Sí, se dio esta situación en donde como el primer tema fue economía, el análisis que hacemos nosotros es que ellos venían preparados como para usar el derecho a réplica en ese tema, en ese eje temático sobre todo, porque fíjense que ya después para el último tema no tenían derecho a réplica alguna, ya habían agotado las instancias, las cinco. De hecho, en los comentarios de Twitter y demás, perdón, de algunas redes, el comentario general de los usuarios ha sido, para la próxima, que sean 15 los derechos a réplica, la gente está pidiendo que haya un poco más de dinámica. Creemos que hubo mucho más dinámica que en el 2019, que tuvo algún tipo de sal pimienta, comparado con el anterior, y por supuesto también el tema de las preguntas cruzadas, que nos pareció también interesante como un desarrollo ahí novedoso comparativamente con el 2019. Sí, sí. Sí, lo de las preguntas, uno a veces se perdía, ¿no? Con el derecho a réplica, ahí pobrecitos tampoco los conductores pueden hacer demasiado, son la regla del juego, ¿no? Hay que estructurarlo de alguna manera. Pero digo, ¿por qué este le contesta a este? ¿Por qué? Entonces uno se pierde un poco. Pero bueno, nada, es así la dinámica. Lo que pasa es que las preguntas cruzadas ya no es un derecho a réplica. Ahí ya está todo pautado, es decir, por el sorteo en el sector de preguntas, lo que es la sección de preguntas cruzadas, ya se sabe que el primero que pregunta es X, el que contesta es Y, luego pregunta, no sé, la M, y termina contestando L, y así sucesivamente van haciéndose las rotaciones de preguntas y respuestas entre los cinco. Y eso es lo que sucedía, ¿no? Pero es una dinámica distinta. No es lo mismo que el derecho a réplica, donde hay libertad de cada candidato de apretar el botón cuando a él le parezca oportuno. Gustavo Mason, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Matías Urtac, de este lado. ¿Qué tal, Matías? Bien, todo bien. Consultarle, sabemos que uno de los temas a tratar, y principales, tiene que ver con la seguridad. Y en el debate anterior había uno de los temas que fue elegido por el público, ¿no es cierto? Que tenía que ver con los derechos humanos. ¿Cuál es el tema que eligió la gente para este debate? Para este debate eligieron Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. Ese ha quedado con segundo término en porcentaje de votación. El porcentaje del primer tema, que ya fue tratado en Santiago, tuvo como 58% de los votos, y en este caso fueron 19%. Luego venían Salud y Justicia con apenas un 6%, ¿no? Gustavo, con relación a eso, el otro día se lo planteaba la nata, y yo debo reconocer que a mí también me hizo algún ruido, ¿no? Cuando decimos, son preguntas que hace la gente, ¿qué gente? Porque digo, el otro día era derechos humanos. Uno plantea, ante tanta crisis que estamos viviendo a nivel económico, seguridad y demás, nos parecía raro a él y a mí que realmente la gente elija derechos humanos. Bueno, y ahora también, el tema medio ambiente. ¿Son temas importantes? Sí, sin lugar a dudas. Pero digo, ante la importancia de los otros temas, ¿esto cómo se elige? ¿La gente dónde? No, esto fue a través de un formulario electrónico que se habilitó, esto está trabajado por reglamento. Y a ver, algo importante a destacar. Previamente los grupos, los equipos de campaña de cada candidato, hicieron un set de temas para que luego el ciudadano elija de ese set de temas. Es decir, estaba pautado unos, si no me equivoco, eran ocho temas, y entonces ahí estaba la posibilidad de elegir, y bueno, han elegido estos dos temas. Indudablemente, el tema de la protección del medio ambiente tiene que ver seguramente con un voto joven, un voto de aquellas personas que están realmente preocupadas por este tema. O sea, las nuevas tendencias... No lo desvalorizo, Gus, el tema, en serio. No lo desvalorizo. Lo que digo me parece que ante la crisis... No entiendo eso. No estoy diciendo que ustedes lo desvaloricen. Estoy tratando de encontrarle una fundamentación, que quizás son estos nuevos tiempos que uno vive, en donde lo que antes por ahí uno, bueno, no le parecía tan trascendente, hoy ha cobrado otra dimensión. Sí, sí. Bueno, hasta el propio Papa, ¿no? Habla permanentemente. El tema del medio ambiente es clave. Nosotros aquí en el programa lo tocamos. Estamos en un mundo bastante golpeado y es interesante que se tome. Lo que me hacía ruido que sea la gente, ¿no? La que impulsaba el tema. Pero nada más. Simplemente una mirada al respecto. Perfecto. Vos creés, en el balance del primero, ¿no? No sé si quizás hicieron esta evaluación, pero vos creés que a la gente le modificó quizás su voto, hubo algún movimiento en ese sentido. La verdad, tengo que ser totalmente franco. Estaba trabajando y yo estaba fuera del debate, con lo cual no lo he visto en su totalidad. Sí lo he tenido que ver después, un rato, y bueno, lo estoy viendo de a fragmentos, como quien dice. Pero por todo lo que me han comentado, bueno, tendría el sentido que se le ha querido dar a través de la ley, creo que se ha cumplido. Sí, sí, eso sí. Esto de poder escuchar al mismo tiempo a todos los candidatos sobre un mismo tema. O sea, esto es lo que a mí me llega, por lo menos, ¿no? En conocidos, en familia. Pero no te llega que haya modificado opiniones. No, nadie me ha dicho eso todavía, pero me parece que sí sirve para conocer más a nuestros candidatos. Sí, sí. Somos convencidos en eso, de que este es el fin, el principio básico del debate. Gustavo, un placer charlar contigo, que salga de la mejor manera. Esta vez en la facultad, ¿no? Esto no lo dijimos, pero bueno. Estamos en la facultad de Derecho, y bueno, será este domingo 8, a partir de las 21 horas, y lo podrán ver a través de la señal, digamos, oficial, que es la tele pública, o los distintos canales que se han adherido a esta señal. Por último, ¿va a tener la misma dinámica que la anterior? Es la misma dinámica que el anterior debate. Sí, sí, exactamente. La misma cantidad de repreguntas o derecho a réplica, va a seguir manteniéndose todo lo mismo. Es lo mismo, sí, sí. Cambian los ejes temáticos, por supuesto. Bueno, abrazo grande, Gustavo. No, por favor, gracias a ustedes. Gustavo Maízano, director general de la Cámara Nacional Electoral.